Gracias por ver el video. Así como del ex sindicalista Antonio Gutiérrez, único diputado del Grupo Socialista. Ha habido dos abstenciones de Coalición Canaria. El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, iniciaba su intervención subrayando el objetivo clave de esta reforma. Gracias por ver el video. No obstante, los grupos Convergencia y Unión, Esquerra Republicana y Izquierda Unida han ratificado su rechazo a la reforma de la Carta Magna. Gracias. 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 El Congreso ha dado el visto bueno a la tramitación con carácter urgente. El próximo día 2 de septiembre la reforma podría estar aprobada definitivamente.